Y ya se formalizó la denuncia contra tres parlamentarios a quienes supuestamente se los apunta por instigación a invadir propiedad privada que nuestra ley, nuestra constitución protege para que no se dé la invasión. Aunque quienes siempre están en esos lugares dicen, no, hacemos una ocupación porque estierra mala vida. Bueno, siempre dan unos argumentos. Y esta denuncia que proviene de gremios muy importantes de la producción que formularon esta denuncia y que para los parlamentarios siempre son un peso importante de los que mueven nuestra economía. Vamos a detallar esto, a desglosar para conocer cuál sería el impacto que desde el Ministerio Público se tiene con esta denuncia contra tres senadores, tres miembros de la Cámara Alta. Estamos con Carlos para conocer un poco más acerca de lo que dieron a conocer y además lo que otros ya señalan para un paso político en adelante sobre estos tres. Por ahí no tratar en adelante lo que se conoce como pérdida de investidura. Contanos los detalles, Carlos. Efectivamente, Diego, hay una situación política que en estos momentos se está gestando y a un ritmo muy preocupante. Entiendo que no siempre estamos involucrados directamente con lo que pasa a nivel político en nuestro país, pero tendríamos que estar un poco más involucrados porque los acontecimientos políticos son muy graves. Y al respecto, queríamos hacer un repaso por esto que ya comentabas, que tiene que ver con la reunión el día de ayer con la Fiscal General del Estado y gremios de la producción. Esta reunión fue para presentar a Sandra Quiñones una denuncia contra personas innominadas por los que constituirían ilícitos de acción penal pública y que atentarían contra órganos constitucionales legalmente constituidos e intereses de organizaciones y personas particulares que consideran deben ser investigadas, señala parte de la denuncia. Estamos tomando como fuente lo que publicó ayer, hace 16 horas, el Ministerio Público Fiscalía General del Estado en esta reunión donde estuvieron representantes de varios gremios de la producción. Y tiene que ver, Diego, Eva, audiencia, aquí vamos a este párrafo en particular, lean ustedes, conforme a una publicación de medios escritos radiales y televisivos. ¿Qué significa esto? Los gremios de la producción, dicen ellos, la prensa está publicando. Entonces hoy queremos mostrarle a la gente, a nuestra audiencia, a la opinión pública en general, qué es lo que está publicando la prensa que están utilizando los gremios de la producción para denunciar a tres senadores. Hugo Richer, Sixto Pereira del Frente Guasú, así como Pedro Santa Cruz, con una, dicen ellos, una estrategia de generar invasiones violentas e ilegales. Es lo que denuncian ellos, el escrito agrega que en esta ocasión supuestamente estos senadores participaron de una reunión e instigaron y exhortaron a los invasores a luchar y a continuar en la ocupación de tierra, expresando que esa ocupación es la recuperación de nuestras tierras. Fue parte de lo que le plantean a Sandra Quiñones como evidencia las publicaciones periodísticas. Y al respecto le quiero pedir, por favor, a la directora que ya proyectemos la tapa polémica, donde el diario ABC, esta en realidad es el detalle de la noticia. Si tenemos la tapa primero, por favor, cuando tengan a mano. Esta es la tapa. Esta es la tapa, Diego, para que la gente entienda, de lo que publicaba el diario ABC Color el pasado 6 de octubre. Senadores instan a invadir tierras y echar sojeros. Título principal era. Qué grave acusación, ¿verdad? Entonces uno entra después y lee el material, que es el que pusimos primero, por favor, directora. El detalle, ¿no? Tres senadores opositores instaron a invadir tierras. Ese es el título que leemos, con el detalle de que el encuentro fue en el asentamiento primero de marzo, en Uber Arobaná, y participaron Hugo Richer, Pedro Santa Cruz y también Sixto Pereira. En el siguiente, por favor, porque le atribuyeron a estos senadores unas expresiones ilegales. Fíjense, dice que supuestamente estos senadores dijeron en su discurso, estos sojeros no sacan nuestras tierras, nosotros tenemos derecho y vamos a expulsar a todos los sojeros. Eso significa la ocupación masiva de tierras en todo el país. Según ABC, esto fue lo que dijeron los senadores. Y se hizo un chequeo periodístico y se confirmó, Diego, Eva, audiencia, que estas expresiones no existieron. Nunca dijeron esto los senadores. Entonces es una fake news, noticia falsa del medio, que termina admitiendo en un comunicado posterior. Fíjense ustedes lo que publica después ABC. Ya la aclaratoria. Aclaran. Fíjense, Diego, por favor lee el que está en recuadro, Eva. Sin embargo, nobleza obliga a reconocer que al momento de tomar nota pudimos involuntariamente no haber transcrito las expresiones exactas del Senado. Pero fíjate vos lo que dices un poco más arriba también, Carlos. Esta corresponsalía se ratifica que todo lo publicado fue extraído de la transmisión de la Asociación de Productores Yoayú del acto donde realizaron sus discursos los parlamentarios que posteriormente almacenó parcialmente los discursos en el lugar denominado asentamiento primero de marzo, zona naranjito. Sí, exacto. O sea, dos cosas confirmamos con esta aclaración del diario ABC. Que ellos no estuvieron en el lugar, que ellos se basaron en unos videos que se publicó en Facebook y que confirman haber transcrito las expresiones de manera errada. Qué grave, ¿no? Grave realmente. Y en este caso, hago la pregunta, no sé, el derecho a réplica, no es un derecho a réplica, pero sí una corrección, debería por lo menos tener la misma fuerza que tuvo la publicación anterior. Por eso, a mí, Carlos, a mí en particular me preocupa cuando los medios de comunicación ponen en un título lo que no se lee en el desarrollo. Ahí está, eso es lo grave. Es muy grave ese trabajo que algunos medios de prensa, y aunque sea ABC, aunque sea ABC y dicen que es el diario más leído, más vendido, no importa. Si ABC se mandó una pifiada de esta, tiene la nobleza y el trabajo profesional de salir a reconocer, nos equivocamos. Exactamente, Diego. Pero, a ver, esto es más grosero todavía porque la historia no termina acá. Claro, porque le dan continuidad política para echar a tres senadores. Ahí está. Los gremios de la producción, y quiero venir a piso, por favor, señora directora, hacen un pedido, fíjense en el pedido, presentado al presidente del Congreso, Oscar Salomón, pidiendo la expulsión de los senadores por la publicación periodística que ya mostramos, es falsa. Entonces, realmente estamos en una situación, señores, y esto ya lo digo a título personal, no sé si coincidirán conmigo, muy peligrosa de instrumentación de la opinión pública, por un lado, un medio de comunicación mintiendo abiertamente, y luego eso como excusa para poder expulsar a senadores. Acá está, el pedido de FECOPROT, FEPRINCO, UIP, UGP, y también la ARP de aplicar la pérdida de investidura para estos tres senadores. Mira, yo te quiero decir algo, Carlos. ¿Qué se dijo? ¿Qué dijeron? Es muy probable, es muy probable que los tres citados en este pedido, por ahí hasta coinciden con eso, pero no lo manifestaron, en el sentido de la invasión, ponele, hasta no concordás con ellos, no los soportás a ellos, pero no pasa por ahí de utilizar esta mentira para instrumentar y lograr expulsarlos. Aunque no te agrade si no pasó tal cosa, y aunque vos pienses que como ellos son de izquierda, van a coincidir con esa apreciación de apoyar las invasiones, pero si no lo dijeron, no tenés de qué agarrarte para echarlos. Totalmente, es lo que reclamaron los senadores aludidos, que exigen que los medios que le están atribuyendo conductas que ellos no generaron, muestren las pruebas, porque me parece que es correcto y es lo que corresponde en derecho. Si yo te estoy acusando de matar a alguien o de decir que quieres matar a alguien, tengo que presentar las pruebas de tu confesión, de lo contrario, es una manipulación. Ahora, ellos pidieron esto el 8 de octubre, ayer ya se fueron a la fiscalía y le pidieron a Sandra Quiñones que le investiguen a estos senadores, aunque la denuncia fue innominada. Y quiero contarles que ellos también hablaron, los senadores aludidos. Voy a mostrarte acá rapidito qué decía, por ejemplo, Pedro Santa Cruz, que la noticia tapa ABC y la aclaración del cronista que involuntariamente inventó. Y ya ven el destaque, ¿no? Apenas, como decía Eva, sin el mismo nivel de una tapa que fue catastrófica. Y reclama también que el senador Silva Facetti se sume a esta campaña hablando de una instigación a invadir tierras, cosa que no ocurrió. También habló Hugo Richer, el senador del Frente Guasú. ¿Qué dijo él? Cayó la mentira de quemar sojales. Instan a la invasión. Los audios y videos son contundentes. Ahora usan frases fuera de contexto. Tratan de intimar, pero no van a poder parar denuncias sobre tierras malhabidas y agresión al medio ambiente. A ver, y cerramos con esto, compañeros. La reunión efectivamente existió. Claro. Pero estos senadores son parte de la Comisión de Reforma Agraria. En el Congreso hay un proyecto de ley que tiene que ser aprobado por una mayoría para expropiar tierras. Y en el Congreso se definió que estos legisladores vayan hasta los lugares que quieren ser expropiados para poder hacer un trabajo de campo. Entonces, esta es tarea legislativa. La tarea legislativa no puede estar criminalizada. Los gremios de la producción no pueden decidir quién forma parte del Congreso y quién no. Y la fiscalía no puede ser garrote de estos sectores políticos que también tienen derecho. Entonces, estamos en una situación muy complicada. No hay ninguna confianza en Sandra Quiñones, que sabemos que trabaja muy de cerca con el Partido Colorado y con Horacio Cartes. Entonces, realmente es un motivo de alerta. Y bueno, ponemos a conocimiento también de la opinión pública.